Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Fuera de Orden, nos encontramos hoy con Emilio Longuit Cáceres, él es quien presenta en esta muestra Futuro Cercano, tres esculturas importantes. Bienvenido Emilio, cuéntanos sobre tu obra. Hola, ¿qué tal? Sí, esta instalación que he hecho acá consta de tres esculturas talladas en madera y con ligeras intervenciones en fierro, en metal, y bueno, la temática en sí consta de lo que, el título del proyecto es La Emergencia de la Vagina Dentada. Este proyecto, más allá de las esculturas y su tangibilidad, que son talladas en madera, con intervenciones en fierro, tienen todo un trasfondo investigativo, es decir, he acudido a muchas fuentes psicoanalistas y bueno, además de antropológicas, ¿no? Porque el tema de la vagina dentada es algo que hace referencia también a Chavín de Huanta, en lo que es el contexto peruano, pero más allá de eso, en el complejo de Edipo y bueno, la castración como un resultado que viene desde los matriarcados, son fuentes que refuerzan este concepto de la emergencia de la vagina dentada, ¿no? En estas tres esculturas vamos a ver que hay diferentes connotaciones de vaginas y diferentes inserciones en metal, ¿no? Cada una de ellas, de alguna manera, aluden a lo que es el poder desde el punto de vista de la vagina, ¿no? Es decir, la vagina como un elemento hegemónico, que obviamente va directamente con la sexualidad, ¿no? Es decir, es como la mujer ejerce poder a través de su sexualidad. Ahora sí, parece que ya empiezo a entender, las cosas importantes aquí, son las que están detrás de la piel, y todo lo demás, empieza donde acaban mis pies.